Os presentamos a un personaje nuevo del mundo de la crónica social Alguien que a partir de ahora formará parte de vuestras vidas y de las nuestras Se llama Alicia, tiene 20 años, vive en Funchal, Portugal Y sus casi 160.000 seguidores en Instagram la convierten en toda una influencer Pero lo que hace verdaderamente especial a esta portuguesa Es que su tío es una de las personas más famosas e influyentes del mundo Alicia es la sobrina del mismísimo Cristiano Ronaldo Alicia es la hija de Hugo Aveiro, el hermano mayor de Cristiano Y la primera nieta de Dolores Aveiro Y a ella, como a su abuela, le gusta pasar de todo menos desapercibida La sobrina de CR7 ha estado de vacaciones con su tío por la costa azul francesa Y ha presumido en redes sociales de una vida de lujo y dinero A la sobrinísima le encanta provocar, ¿de dónde le vendrá eso? Puede ser rico, puede ser guapo De tal palo, tal astilla, ella presume de los músculos de su tío De jacuzzi, de yate y hasta del coche del Tito Ronaldo Juan Cristiano te presta un cago Los haters, que siempre están al acecho, han puesto a la sobrinísima a caer de un burro Qué bonitos vivir a costa de los demás Si no fuera por CR7 no tendrías nada Ella se planta en el jacuzzi de CR7 y suelta una buena perlita a la portuguesa Menuda vida patrocinada por un tío que ustedes querrían tener Alicia llega pisando fuerte Ha entablado una gran amistad con Georgina Solo cinco años mayor que ella Van juntas a todas partes y la deja capiropea mucho a su sobrina política Aunque en la foto salga con cara de oler a pastelito de Belén caducado ¡Linda! Alicia también tiene una relación muy especial con su tía Katia Con la que guarda un parecido increíble Lo que no sabemos es si a Alicia le hace mucha gracia la forma en la que su tía le demuestra su cariño en redes sociales Mi sobrina ya es langosta La sobrinísima disfruta compartiendo frases en castellano que bien podrían haber salido de una canción de reggaetón Ella es intensita Déjame vagar por tu cuerpo libremente Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte ¿Ha nacido una nueva estrella con Alicia Aveiro?